Buenos días chicos, este video es para explicar el tema de división sintética y bueno, notemos que hay diferentes puntos cuando queremos hacer una división sintética primero tenemos lo que vamos a dividir, el dividendo y aquí está el divisor estas son las dos partes que vamos a dividir en el cuadro que tengo aquí abajo los vamos a ir acomodando en este pongámoslo de color azul y este que está aquí lo vamos a poner de color rojo porque bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que el acomodo se basa en los términos si hubiera algo con x a la 3 iría de primero en este caso solo empezamos con algo que tiene x a la 2, luego x y luego número cuando yo digo algo me refiero al número que tienen adelante vean que x a la 2 está solito, no tiene nadie adelante entonces en este caso ponemos el número 1 ¿está bien? ok, ven, noten que aquí con el x, ¿quién está con el x? tenemos el menos 5 entonces en este caso vamos a poner aquí menos 5 y el número, significa número, va a ser 7 dice más 7, entonces nosotros ponemos el número 7 y luego por acá tenemos x más 1 entonces de este lado, en esta casilla que tenemos acá ¿qué vamos a poner? vamos a poner el número que dé la operación de agarrar esto e igualarlo a 0 agarramos x más 1 igual a 0 y vean que lo que hacemos es pasar este 1 que está aquí lo vamos a pasar a dividir, a restar al otro lado, perdón daría menos 1 entonces ese menos 1 es el número que vamos a poner acá es muy importante porque es el que vamos a empezar a hacer con la operación las operaciones son, vean el 1 que está aquí simplemente se va a bajar, ¿verdad? el término que está por acá y luego empezamos a multiplicar 1 por menos 1 esta multiplicación 1 por menos 1 y lo vamos a anotar en este espacio que está por acá 1 por menos 1 da menos 1 y luego hacemos la suma vamos a sumar estos dos valores menos 5 más menos 1 eso me daría, vamos a ver menos 6 y luego hacemos la otra otra vez la multiplicación menos 6 por menos 1 me daría ah, bueno, menos por menos da más entonces eso va a dar 6 y aquí la suma 7 más 6 da 13 entonces vean que aquí tenemos ya las dos respuestas la primera esta parte que está aquí vamos a marcarlo con otro color este que está aquí es uno especial se va a llamar el residuo él se llama el residuo residuo y el cociente lo van a formar estos dos de aquí este con este forman el cociente el cociente siempre tiene un grado menos que el original, ¿verdad? que el dividendo este era x a la 2 entonces este va a ser solamente x ¿cómo va a quedar? va a quedar así vamos a ponerlo en verde este 1 es 1x y este menos 6 queda como menos 6 entonces vean que este va a ser mi cociente ¿cuál es el cociente? ¿cuál es el cociente entonces? 1x menos 6 podemos poner solo x menos 6 y el residuo el residuo o sea lo que sobra va a ser 13 ok, este es el primer ejemplo hagamos un ejemplo más el ejemplo 2 puse este ejemplo porque noté que este tenemos solo dos cosas, ¿verdad? pero como lo habíamos dicho anteriormente aquí si hubiera x a la 3 lo ponemos aquí va el x a la 2 aquí el x aquí el número entonces notemos que el x a la 2 tiene un 2 entonces va a 2 notemos que el x tiene un menos adelante eso significa que es menos 1 y no hay número entonces le vamos a poner un 0 a veces pasa que no hay x entonces ponemos un 0 hay que agregar los ceros que no haya recuerden lo que les dije que había que hacer con este, ¿verdad? había que agarrarlo y igualarlo a 0 x menos 1 igual a 0 pasamos el 1 al otro lado me va a dar 1 entonces el número que va aquí es simplemente el 1 repetimos los pasos les recuerdo que esto ustedes lo que pueden hacer es ponerle pausa al video para ir viendo los pasos paso a paso agarro el 2 y lo multiplico por el 1 y lo ubico aquí 2 por 1 2 luego hago la resta la suma perdón sumo menos 1 menos 1 más 2 ¿cuánto es menos 1 más 2? menos 1 más 2 va a dar 1 entonces aquí va un 1 y luego multiplico otra vez 1 por 1 me da 1 entonces la respuesta es 1 hacemos la suma que nos está dando 1 vean que ya tenemos entonces dos cosas tenemos este que está aquí que se llama residuo este es el residuo residuo y estos dos que están aquí el 2 y el 1 van a formar el cociente ¿cómo lo forman? lo forman 2x y este es un 1 positivo entonces ese cociente ese cociente es 2x más 1 ¿ok? y esa sería la respuesta como cociente y la otra respuesta cuando nos pidan el residuo ponemos que el residuo es 1 bueno espero que este video les ayude a comprender un poco más esos procesos ¿verdad? porque tiene sus pasos entonces anotarlos resaltarlos para ir aprendiéndolos y poder hacerlo en el examen ¿verdad? 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 ¿verdad?